Hola chicas como están, sean muy bienvenidos a este nuevo video en esta ocasión es un video especial vengo haciendo un pequeño sorteo en agradecimiento a todas las que están ahí desde el primer día y a las nuevas suscriptoras que a pesar de que estuve bastante ausente en el canal siguen estando ahí y se siguen suscribiendo así que les agradezco de todo todo corazón es un pequeño sorteo, compré dos cositas de las cuales a mi me gustaron mucho así que quise compartirlas con ustedes es un sorteo internacional así que pueden participar de todo el mundo así que nada, espero que les gusten los dos regalitos y que se animen a participar les comento que simplemente las reglas son estar suscrito al canal si no lo están lo invito a suscribirse y dejar un comentario con lo que ustedes quieran escribir no hace falta poner nada en específico lo que ustedes quieran escribir lo ponen y es un comentario por persona porque si no los spams se van a hacer muchas cantidades de spams y a la hora de ir a hacer el sorteo de definir el ganador se va a complicar porque van a estar todos marcados como spams y ponen muchas veces los mismos comentarios bueno, vamos a comenzar con los regalitos el primero es esta paleta nude de la grill o como se pronuncie que son todos colores naturales esta es la de ustedes que está cerradita les voy a pasar a mostrar la mía que yo la tengo también para que aprecien más los colores esta es la mía la abrimos y viene con su brochita de dos lados sí, dos lados y estos colores así como pueden ver están súper súper lindos tiene tres colores mates me parece y los otros son como satinaditos sí, son tres colores mates y el siguiente regalito son este set de brochas o de seis brochitas que ya las deben conocer porque son súper famosas acá en YouTube pero bueno, son estas que yo tengo las mismas se las voy a mostrar para que puedan apreciar bien lo que se van a ganar tengo las mismas como pueden ver son exactamente igual y este nada ese sería el regalito espero que les gusten que se animen a participar las espero que estén acá participando todas, todas el sorteo va a durar un mes no sé si lo dije anteriormente ya me lo olvidé, chicas como saben este, bueno el video va a durar un mes así que espero que participen les estoy mandando un beso enorme a todos y nos vemos en el próximo video ¡Mua!